¿Qué es el agotamiento de los combustibles fósiles? El agotamiento de los combustibles fósiles junto al deterioro medioambiental que se deriva de su uso justifica más que razonadamente la necesidad de buscar nuevas alternativas más eficientes y que en el transcurso de su uso generen menos contaminantes. Precisamente es el CO2, uno de los grandes gases generadores durante el consumo de los combustibles fósiles, el que tiene que reducirse y se tiene que reducir porque todos sabemos que es responsable de ese aumento de la temperatura media de la tierra y además del efecto invernadero. Entonces la búsqueda de tecnologías, tecnologías eficientes y sostenibles que sean capaces de descarbonizar aquellos sectores que son intensivos en la producción de CO2 pues es un reto importante. El tema en esta área de trabajo en la que estamos investigando en el ITQ donde estamos ahora mismo en tres proyectos de gran envergadura que permitan obtener unos combustibles mucho más sostenibles. Entrando ya un poco en lo que es estos proyectos en los que trabajamos aquí, uno de ellos es un proyecto europeo, el proyecto LIFE en biodiesel, en el que estamos desarrollando biodiesel avanzado a partir de tecnologías catalíticas desarrolladas en el ITQ y usando un proceso con metanol supercrítico. De la novedad reside en que no se produce glicerina. En este caso también destacar que este es un consorcio que está formado por industrias, está formado por centros de investigación y universidades y que la Unión Europea le ha dado el sello de Key Innovator porque es uno de los proyectos donde se propone uno de los procesos más innovadores a nivel de producción de biodiesel que actualmente se está desarrollando en Europa. Un segundo proyecto, también europeo, en este caso relacionado con la producción de hidrógeno y entonces aquí lo que se trata es de desarrollar o hemos diseñado un proceso de reformado de residuos alcohólicos que permite la producción de hidrógeno a partir de unas tecnologías catalíticas que hemos patentado aquí en el ITQ y que permite producir un hidrógeno que va a una pila de combustible de alta temperatura para generar electricidad que puede ser utilizada en la propia industria. Pero además esta pila de combustible de alta temperatura genera corrientes de calor que pueden ser derivadas al proceso de manera que ahora el proceso global es menos demandarte energéticamente con el consiguiente beneficio que ello lleva consigo. Y un último proyecto en el que también estamos trabajando es estar desarrollándose como una línea dentro de nuestro proyecto Severo Ochoa que hemos recibido este año y además de esta línea que está dentro de este proyecto también hemos tenido la suerte de recibir financiación por parte de la Fundación La Caixa a través de una beca de doctorado que estamos trabajando en el desarrollo de catalizadores que son capaces de transformar el CO2 que forma parte del biogás en más metano de manera que al final tenemos una corriente enriquecida en metano que simularía lo que sería el gas natural. En este caso las tecnologías catalíticas la novedad que tienen es que son capaces de transformar ese CO2 que forma parte del biogás sin la necesidad de separarlo del metano del biogás. Lo que vamos a tener al final es una corriente enriquecida en metano que da un valor ya desde el punto de vista económico mucho mayor porque aprovechamos un residuo o aprovechamos un gas de efecto invernadero como es el CO2 para la generación de este metano.